Gracias compañeros en el estudio, les saluda Danilo Leiva desde la ciudad de Montreal, Canadá, comentándoles que en este momento un grupo de hondureños está por salir hasta la ciudad de Toronto a celebrar la ya tan esperada victoria de nuestra selección nacional, quien se enfrenta esta noche a la selección de Canadá por la Liga de Naciones de la CONCACAF. Cabe resaltar que nuestra selección ya está clasificada a la siguiente Copa Oro. La selección que se siente... Señores, también en este momento estamos con... Oscar Escobar. Oscar Escobar, les comento que él es el organizador de esta excursión que está saliendo en este momento desde la ciudad de Montreal a Toronto. ¿Vamos a ganar hoy sí o no? Lógico, si ganamos una vez 6 a 1, esta vez lo podemos remontar y volver a hacerlo. Es increíble realmente la algarabía que se siente. Somos pocos los hondureños que vivimos aquí en la ciudad de Montreal y somos pocos también en Canadá. Es muy importante que todos, siempre que venga nuestra selección, por supuesto, nos unamos. Nos unamos más a darle este calor porque en este momento, les comento, el clima está exageradamente frío y es necesario que nosotros como hermanos nos unamos. ¿De qué parte de Honduras sos? Yo soy de Choluteca. ¿Hace cuántos años estás aquí en la ciudad de Montreal? 14 años ya. ¿Algún saludo para alguien en este momento que nos están viendo en vivo por Canal 6? Que no los apaguemos, que la H no es muda, que sigamos adelante, siempre apoyándola con todo el corazón. Estamos acá, lejos, y nosotros siempre la vamos a apoyar. Todos con la H. Aquí apoyan la selección hasta Toronto, hermano, a esperar ganar, ¿eh? Para ir a la final contra, ¿cuántos años nos toca a la final? México, Honduras, México, la final de la, no, si con México nos tocaría. Sí, con México, ¿no? Sí, con México nos toca para ir a pelear a la final. Si ganamos ahora. ¿Tu nombre es? Mario Alberto Ayala, del Progreso. Un saludo a todos hasta Honduras, el Progreso, desde Montreal, Canadá. Arriba la H, señores. Esta H, como ya lo saben ustedes, no es muda, es muy importante nuevamente. Nos unamos todos nosotros como hondureños, que podamos apoyar a nuestra selección y que los hagamos sentir a ellos que están en casa. Así que, gracias por la entrevista. Esta noche ganamos, señoras y señores. Y nos vemos en Toronto. Nos vamos nuevamente hasta el estudio. Un abrazo. Un abrazo.